Un plato acompañado de un vino bien escogido puede convertirse en una auténtica experiencia gastronómica. Hoy nos hemos venido hasta Cullera para conocer a Javier Cantos, sumiller del restaurante El Rincón del Faro y recientemente nombrado como mejor sumiller de la comunidad valenciana, que nos va a revelar todos los secretos que tiene detrás un buen sumiller. ¿Cómo nace El Rincón del Faro? El Rincón del Faro nace, me acuerdo, porque es el mundial de Naranjito. En el año 82 tenía yo 6 años. A mis padres les gustaba mucho lo que es la playa de Cullera y ya venían de vez en cuando a veranear y les gustó un barco mucho que estaba cerca de la playa y lo adquirieron en el año 82 y montaron un local de tapas. Era algo sencillo y humilde. ¿Cómo ha evolucionado ese bar humilde a lo que es ahora? Cuéntame cómo es la carta del Rincón del Faro, qué es lo que ofrecéis. Sí, pues bueno, evolucionamos un poco a raíz que yo empiezo a estudiar en la escuela de hostelería. Me saqué lo que es la titulación de su billet y luego también mi hermana. Mis hermanos también empezaron a formarse. Les dije que era una buena idea, que había cursos muy interesantes para poder crecer profesionalmente y empezamos a tener un cambio tanto de imagen en el local como de calidad como de producto. La cocina que se puede encontrar en el restaurante Rincón del Faro es una cocina mediterránea, es una mirada a nuestro mediterráneo. Yo siempre digo que la mejor despensa la tenemos en el mediterráneo y nuestro chef pues hace una cocina siempre con esa despensa, siempre buscando el producto de temporada y luego pues fusiona a lo mejor un poquito la cocina asiática por lo que siempre tiene un guiño a esa cocina y esos sabores y esos matices que hoy en día está tan en boga entre la gente un poco más joven y luego pues siempre un guiño a la cocina de autor dándole un toque. Y háblame de la carta de vinos. ¿Cuántas referencias tenéis actualmente? ¿Si la vais cambiando? Si, bueno, nuestra carta al final es una carta viva tanto incorporando nuevas referencias como quitándolas. Si veo que un año pues no me gusta el vino porque yo siempre digo que los vinos es un producto vivo, es un producto que puede variar la calidad de la función de un año para otro. Sí que es verdad que voy buscando productores pequeños, voy buscando también proyectos que me enamoren, que tengo también algunos vinos que son de bodegas también más grandes, en el cual pues intento tener una diversidad también en mi carta muy amplia de diferentes zonas de España. Por suerte nos hemos quitado ya el cliché de que solo se consume vinos de la Rioja o de la Ribera y entonces intento tener una diversidad tanto a nivel nacional como internacional para que mis clientes puedan conocer otras renovaciones de origen, otras zonas vinícolas y otras variedades de uva. Creo que al final una botella de vino puede tener más cultura que un libro a veces. ¿Estás notando que cada vez más la gente pide producto local y producto que nace de nuestras tierras? Sí, yo creo que tanto por nosotros que también cada vez estamos potenciando ese producto local, ese producto de kilómetro cero que se lleva tanto entre los cocineros, entre los humilleres también va buscando cada vez más ese producto más cercano a nuestros locales y entre la gente hay mucha inquietud y cada vez son más los proyectos que interesan a nuestro comensal por también conocer un poco el producto que tenemos aquí en casa. También pasa muchas veces que los extranjeros quieren conocer también los vinos de nuestra comunidad valenciana y son muchos extranjeros que quieren probar la variedad autóctona y los vinos de aquí de la zona. Y bueno, me has hablado que desde los seis años has estado un poco vinculado a la gastronomía cuando tus padres decidieron abrir ese bar, pero ¿en qué momento llega el vino a tu vida o en qué momento decides estudiar sumillería? Pues llega la verdad que bastante tarde porque yo con 21 años todavía no había probado prácticamente el alcohol y a raíz de estar en sala ya y a coger un poquito los galones de sala, pues me toca de que me preguntan muchos clientes y me doy cuenta que no tengo la cultura de vino, que me falta un poco de formación y entonces empiezo a visitar bodegas y mi primera bodega fue en Navarra, Bodegas Irache, y ahí nace un poco la pasión por el vino y es cuando yo empiezo a beber un poquito vino y me empiezo a empapar un poquito con bodegueros, a estudiar y los proyectos que voy visitando durante todo el año. ¿Y quién le diría a ese adolescente, a ese niño, en ese momento que te coronarían como el mejor sumiller de la Comunidad Valenciana cenada en la Feria de Alicante Gastronómica, verdad? Sí, bueno, yo al final los premios siempre está claro que nos gustan y es un reconocimiento a tu trabajo, pero yo más que el premio en sí, yo valoro más que cuando llega un comensal aquí a mi casa, que cuando le haga un maridaje en el menú gastronómico, cuando le recomiendo un vino, que se quede encantado. Creo que para mí eso es más importante que al final los reconocimientos, sí que es verdad que los reconocimientos dan visibilidad y esa visibilidad también es importante para que nos pongan cara y nos pongan dónde estamos, en qué local estamos trabajando y haciendo nuestra función, pero yo creo que lo más importante en un sumiller es eso, que la gente cuando llega al local que lo pase bien, que disfrute. Y bueno, cuéntame un poco cómo está el sector ahora mismo de la sumillería. A ver, yo creo que cada vez está mejor. La verdad que se están haciendo grandes esfuerzos, tanto de las instituciones, desde las denominaciones de origen y desde los propios restaurantes, para que todo se integre y al final que la experiencia del comensal no sea sólo sólida, tengamos también una experiencia líquida. Al final tiene que haber una simbiosis, los sumilleres tenemos una gran responsabilidad para que estemos tanto a la altura como la cocina sólida. Yo creo que podemos sorprender a nuestros clientes tanto porque dentro de una botella de vino, yo siempre digo que hay una historia. Bueno, ya por último, para acabar, ¿por qué debería alguien venir a disfrutar de una experiencia en el Rincón del Faro? Pues bueno, yo creo que porque al final se va a encontrar una cocina muy sutil, una cocina mediterránea, la cocina que hace Chema Gómez. Es una cocina muy visual y también muy sencilla, muy trabajada. Y yo creo que le va a sorprender porque también vamos a ver una simbiosis muy importante en la experiencia líquida. Por eso trabajamos, ¿no? Para intentar sorprender al cliente. Por eso creo que pueden venir o deben venir al Rincón del Faro para disfrutar tanto de una experiencia líquida como sólida. Bueno, pues ya que estamos aquí, ¿qué te parece si propones un brindis? Claro, y qué mejor, pues bueno, con el vino de mi amigo Rafa López, con este bobal 100% de 24 meses, que es respeto, yo siempre digo respeto a la tierra, respeto a las raíces, a las tradiciones y a nuestra cultura, con que brindemos con este vino y muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.